Hola amigos de La Postadero, estamos presentando hoy una nota prácticamente a continuación de la nota anterior de las miras elite, la que hablamos, de las miras japonesas, la recién ingresada al país. Estamos ahora colocando la nueva serie, pero de la línea Trophy. Como ustedes van a ver en la línea Trophy, que es una línea muy clásica de Bullse de muchos años, lo que hacen es perfeccionarla. Y hoy en Argentina ya está en el mercado la línea Trophy, pero con tubo de 30 milímetros. Como ustedes van a ver acá, los tubos son más gruesos que la línea anterior. Lo que está haciendo esto es que pase más luz, mejor definición en el caso de que haya baja luminosidad. En este caso es una mira de 1,5 milímetros a 6, variable. La ventaja de esta mira Trophy es su tamaño, su espesor del tubo y tiene sistema de protección de las lentes con Butter Creek. O sea, aprieta un botón y queda automáticamente lista para disparar, tanto acá como en la parte de delantera de la mira. La ventaja de esta mira que ingresa a la Argentina hoy es el retículo 4. El retículo 4 europeo. Agregamos otra más, o sea, la misma mira pero con retículo 4 iluminado. Es decir, tiene el puntito rojo en el centro. Lo podemos ir regulando la intensidad del puntito rojo. Eso sí, es destacable en este tipo de mira que con esta calidad solamente se va a iluminar el puntito rojo. Otro de los modelos es este, que es una mira de 3 a 12 por 56. O sea, fíjese como les dije antes, tiene una variación importante. Esto va de 3 a 12 aumentos y tiene 56 milímetros de boca de salida. También con el sistema protector de lente. La diferencia de esta mira con las clásicas es que tiene el retículo iluminado. También hemos incluido un chiche que es el binocular Trophy, un binocular de última generación con un diseño totalmente diferente a todo lo que nos tenía acostumbrado la línea Bushnell con Trophy, con unos tubos prácticamente anatómicos para poder regularlos en forma agradable. Y lo más importante son los aumentos que están haciendo ahora en Estados Unidos prácticamente medidas europeas. Por ejemplo, 8 por 42 o un 10 por 42. Les recomiendo lo último que ingresó Trophy al país, generación 2011-2012 en cualquier armería o casa de óptica de confianza. ¡Suscríbete al canal!